¿Sabías que para que tus hijos puedan tener éxito en sus relaciones, abundancia económica y estabilidad mental depende de ti como mamá? También van a depender de papá. Pero a papá lo vamos a dejar para otro ejercicio. Aquí te traigo un ejercicio que nos ayude a liberar y a sanar la relación con nuestros hijos y poder otorgarles el permiso para que disfruten de la vida desde ya. Ahora, cierra los ojos y presta toda tu atención a tu respiración, inhalando y exhalando. Vamos a hacer de cuenta que esta es la primera vez que pones atención a tu respiración. Con la ayuda de nuestra imaginación y nuestra memoria y con todo el amor que tenemos por nuestros hijos, quiero que visualices frente a ti, a tu hijo, de la edad que sea. Y le vas a decir, querido hijo, soy yo tu madre y soy una mujer común que ha cometido errores. Querido hijo, todo lo que he hecho lo he hecho con amor y lo mejor que he podido con lo que he tenido. Hoy quiero pedirte perdón por poner todos mis miedos sobre ti. Solo quería que la vida para ti fuera diferente. Y sin darme cuenta, te he orillado a veces a repetir mi historia. Por eso hoy tengo algo muy importante que decirte. Hijo, te libero de todas mis expectativas, sobre todo de aquellas que van más allá de lo que se le puede exigir a un ser humano. Te libero de mi posesión. Aunque me duela, no me debes nada. Tienes mi permiso para ser próspero, para ser exitoso y para ser abundante. No llegaste al mundo a cumplir mis expectativas. Hoy, te dejo libre para que puedas cumplir todos tus sueños. Aunque estos no sean los míos. Siempre te voy a amar, así como eres. Un ser humano común, mi querido hijo. Inhalamos. Exhalamos. Y podemos abrir nuestros ojos. El nombre de hijo, de padre o de madre, es uno de los títulos más difíciles de portar. Porque nos olvidamos de que somos seres comunes. Capaces de amar y de cometer errores. Déjame en los comentarios si te gustó este ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.